En vez de empezar por las instituciones de agradecer, yo voy a agradecer primero a la familia educativa, porque los que somos maestros nos debemos a la escuela, a los padres que confían en nosotros. Y parte de lo que les voy a contar el día de hoy, las experiencias que se va logrando con el patrimonio, será justamente gracias a los padres. Sin los padres no tenemos amigos, ¿verdad? Sin la escuela no desarrollamos nuestra vocación, porque creo que acá todos los que están el día de hoy están aquí por vocación. Y hemos dejado de hacer múltiples cosas por venir el día de hoy a aprender. Y yo creo que, y espero yo de verdad que el día de hoy con las intervenciones de las diferentes personas que han participado, nos podamos nutrir todos y que en habla también porque todos estamos aprendiendo todos los días, que nos ayude esto de alguna manera a poder llevar esto a la escuela. Y ojalá, yo te diría de verdad que ustedes, maestros, así como tenemos un WhatsApp para podernos informar y comentar, ¿no?, y tomarnos las fotos, hagámoslo, ojalá el próximo sábado que yo pienso venir, los tres sábados, se pueda triplicar, porque, y que, y tal vez que este evento pueda buscar otro espacio más grande, y ojalá que tratemos de garantizar nosotros en traer más maestros, porque en realidad se necesita que los docentes puedan entender de una vez que el trabajo con el patrimonio no es teoría, sino que es teoría y práctica. Así que hay un trabajo dialéctico que se da todo el tiempo. Bueno, yo voy a tratar de hacer lo más rápido posible con el PowerPoint. Soy enemiga de sentarme, disculpenme, pero como estamos siempre en el trabajo práctico, es más, voy a evitar de ser muy protagónica, prefiero que ellos lo hagan, porque esa es, como decimos ahora, la nueva escuela, ¿no? El protagonismo de los niños y nosotros solo los mediadores. Bueno, antes de empezar el PowerPoint solamente quería mencionar algo. Si ustedes ven, este niño es inquietísimo y van a entender por qué es inquieto. Y justamente lo que decía Coque de temprano, miren las capacidades que podemos lograr con aquellos niños que no nos dejan, entre comillas, trabajar en el aula, que interrumpen, que hablan, que se mueven, que juegan. Ya terminé, señorita, ya lo hice y ahora qué más. Hay que saber aprovechar esos recursos. Entonces, es difícil controlar a un niño inquieto, porque es un niño inquieto, inquieto en ideas, revoluciona, te pone metas, también te invita a investigar y a saber cuál es la conducta humana de nuestros chicos. Nuestros chicos son el día de hoy así. Así que el maestro también tiene que ser muy inquieto. Bueno, solamente para reflexionar cuando hablaba una maestra acerca de la puesta en valor. Ya lo dijo Coque en algún momento, quizás cuando empecé a trabajar estos temas, quería hacer todo y no se puede hacer todo, es imposible. Y nos tenemos que meter en lo que nos corresponde. Si somos educadores, tratemos y hagamos lo posible o lo imposible para que nuestra labor como educador llegue a nuestros estudiantes, para que transformemos. No nos metamos en la lucha del arqueólogo, del historiador o del alcalde. Hagamos nuestra labor como docentes en el aula y también fuera de ella. Cada uno, si cumplimos nuestro papel, vamos a ayudar a construir una nueva sociedad. Que es una palabra bastante repetida, ¿verdad? Pero el construir es transformar. Somos transformadores desde el momento que nos convertimos en investigadores. Y eso, lamentablemente, yo no sé, lo descubrí hace como 10 años. Porque me lo dicen, ¿no? Otra cosa es que tú lo vivences y que lo hagas. Bueno, ahora sí voy a empezar. Rapidísimo nomás. Maestros, yo tengo un hermano que es arqueólogo, inclusive trabaja acá en el Ministerio de Cultura. Y más o menos cuando yo inicié mi labor docente, tenía 17 años. Hace ya bastante tiempo. Algo que no me daba cuenta era que en mi casa tenía a un arqueólogo que sabía mucho de historia, mucho de arqueología y no le daba el valor. Acá viene la enseñanza. Es lo mismo lo que pasa con la comunidad. La comunidad, la gente, la población, los chicos, los maestros, vivimos cerca a un patrimonio y no nos damos cuenta que ese patrimonio está ahí. Ahora, cuando me di cuenta que tenía un arqueólogo y podía explotar sus recursos, su trabajo, es cuando empiezo a impulsar este proyecto. ¿Y por qué? Porque me di cuenta que había una respuesta rápida en los estudiantes. Quiere decir que me transformé y me eduqué gracias a la escuela. Porque como docente hacía quizás lo que muchos maestros todavía siguen haciendo. Repetir información. Busca de libros, programa curricular, te capacita la teoría, lo llevas a la práctica, trabajas los temas y ahí queda. Bueno, en el 2008 decido salir, romper la escuela, atreverme a muchas cosas y también ir contra la corriente y muchas veces hasta con los memos que dirección te pone por hacer cosas sin permiso. ¿Qué es lo que sucede? Decido impulsar un proyecto. Pero este proyecto, maestro, no es un proyecto en teoría. Yo hice todo lo contrario, de la práctica a la teoría, porque en realidad no sabía a qué me estaba metiendo. Y bueno, decido buscar arqueólogos, uno de ellos mi hermano, otro arqueólogo, y los llevo a la fortaleza de Coyique porque estaba muy cerca de la escuela donde yo trabajo. Entonces, cuando yo llevo a los chicos me doy cuenta que había muchas cosas que podía sacar de ellos. La expresión oral y otras capacidades que ya lo van a ver con nuestros niños. Entonces dije yo, tengo que conocer un poco más sobre el distrito. No sabía, sabía en teoría mucho, inclusive yo vivo en Comas muchos años, pero no conocía el entorno. Así que dije, tengo que documentarme primero. Empecé a investigar, a buscar, a tocar puertas, a buscar historiadores, arqueólogos. Pero decía, no es suficiente porque no me la voy a pasar toda la vida buscando guías. Yo tengo que hacer guías, yo tengo que documentarme, tengo que informarme. Y la única manera es que yo conozca primero. Así que una vez que logré eso, empiezo a trabajar temas contenidos en el área de personal social con chicos de tercer y cuarto grado. Cuando los llevo y veo resultados, dije, esto se tiene que convertir en un proyecto. Y como proyecto, ya lo dijo Coque temprano, casi siempre son proyectos de ciencia, ¿verdad? Pocas veces hacemos proyectos que estén ligados al área de la ciencia social. Bueno, lo que yo hago es plantear la dirección. Mire, he logrado esto en los chicos en tercer y cuarto, dos años seguidos. ¿Y por qué no hacerlo en el 2010? Es un proyecto cultural. Y el proyecto se llamó así. Pues es, ¿no comiencito? Tuvo este nombre, Proyecto Interdisciplinar y Fortaleciendo la Identidad Local. Pero era muy largo, ¿verdad? Muy largo. Y como yo quería hablar sobre la cultura local, lo llamé Proyecto Coque. Ya no lo uso, por eso no lo he puesto. Porque ese Proyecto Coque se enriqueció dos años en la escuela y se ha revertido la comunidad. Y dejó de ser Proyecto Coque para ahora ser colectivo. Entonces, el proyecto consta de la siguiente manera. Bueno, queríamos trabajar el enfoque, ustedes ya saben, el enfoque vigosquiano, el trabajar con la comunidad, con la escuela, ¿no? La propuesta histórica-cultural. Tanta teoría nos dan, pero vamos a evidenciarlo en la práctica si eso se da, ¿verdad? Siguiente. Y bueno, esto fue en algún momento lo que yo proponía. Cómo trabajar con la comunidad, los perfiles, los objetivos de ciclo, las capacidades que podía lograr. Pero esta teoría yo la redacté cuando primero hice la práctica. O sea, a veces los colegios te piden, el proyecto, profesora. Pero, ¿qué proyecto le podía dar si yo jamás había hecho estos temas? Es más, no existía. El proyecto se entregó casi al final de haberlos realizado. La parte teórica. Curioso, ¿verdad? Difícil, de verdad que es difícil. Porque el colegio te pide, te pide el cronograma, qué actividades vas a hacer, presupuestos, etc. Siguiente. Y bueno, esto sí hice yo. Porque dije, para trabajar el proyecto, ¿cómo puedo articular? Porque me vienen a supervisar las clases, ¿verdad? Ahora no supervisan mucho. Y no me la puedo pasar conversando con los chicos. Tienen que evidenciarse en los cuadernos. Los papás quieren contenido. Si supieran, los papás estaban cansados de mí en algún momento porque decían mucho colegio. Pero después, cuando vieron los resultados, ya nos dijeron eso, ¿no? Entonces, dije, voy a evidenciarlo en una situación problemática. Así lo llamamos nosotros, ahora le dicen problemática. Les estoy comentando más o menos 2010. Y bueno, ¿qué áreas podía trabajar? ¿Qué contenidos podía trabajar? Las preguntas que debía desarrollar. Ya lo dijo hace un momento, Santiago. El conflicto cognitivo. Y las actividades que podía realizar. Y era de verdad bastante cansado porque era cada clase actividad tras actividad. Y en realidad en un momento desarrollar una sola actividad para articular toda la sala. Siguiente. Y empezamos a visitar. Como ustedes ven, ahí todavía no van a ir participando, ¿verdad? Porque son otras personas que nos hacen el servicio guiado. El que está aquí lo van a ver. Es un amigo coricano, Santiago Tacuna. Era fiel amigo de mi hermano. Venía siempre y no me daba cuenta que era un historiador que estaba haciendo mucha publicación. Disfrútenlo el próximo sábado porque, aparte del encanto que tiene por la historia de Lima, ha hecho bastante investigación y publicación. Y debemos, como ciudadanos, conocer primero nuestros historiadores locales. Y bueno, empezamos a hacer con él el recorrido porque yo, la verdad, no lo conocía, estos espacios. Siguiente. Por eso pongo lugares visitados. Pero, le dije yo, esta cultura local, ahora ya me ven por ahí participando. Esta cultura local debe tener un origen, ¿verdad? Todos tenemos un origen. Maestra, ¿de qué lugar proviene usted? Yo soy del Callao. Del Callao. Entonces, ella también tiene un origen. Donde ha llegado ella, seguramente sus papás llegaron ahí también del Callao, venían de otro lugar. No, del Callao. Del Callao. O sea, totalmente innata de ese territorio. Pero, perdón, pero trabajo en Santa Catalina. Ah, ahí. En la frente de la Huerta Santa Catalina. Ah, ahí estoy haciendo un trabajo ahí. Ah, ya. Miren, cómo nos vamos desligando. Migramos, emigramos, ¿verdad? Maestra, ¿ustedes de qué lugar? Yo soy de Puente Piedra. De Puente Piedra. ¿Y usted proviene de algún lugar de Lima, de provincia? Bueno, he nacido en Peñarista Callao. Mis padres son hoy escuchados. Ah, ya está. Ahí empezamos a lanzar, ¿verdad? Ya. Entonces, eso hicimos nosotros. ¿Cuál es mi origen? ¿No? ¿De dónde vengo? ¿Cuáles son mis raíces? Pero como estamos hablando de cultura local, quiero saber cuáles son las raíces de esa cultura local. Encontré a Rostorovsky y a otros personajes más, ¿no? El tema de la historia. Pero como tanto hablaban de Canta, hablaban de los Coyis, que no se sabía de dónde venía, si eran Aymara, si eran procedentes de los Moches, se me ocurrió realizar con los chicos una salida de investigación. Hacía algo muy grande, muy, muy grande. Que demandó, de verdad, bastante trabajo en ese momento. Sin saber todo lo que después iba a aprender de esa salida. Busqué al arqueólogo, contratamos buses, nos fuimos con la familia, padre e hijo, de carácter obligatorio. Porque un niño no podía salir solo. Son niños que tienen más o menos las edades de Raí. Y ya Raí va a hablar entre los 10, 11 años. Imagínense, pequeños. Pero apasionados por la historia, les gustaba mucho porque salíamos bastante. Así que logramos que él sensibilizara al papá y que el papá los acompañe. Y bueno, dijimos, vamos a buscar las raíces de esta cultura local. Nos dijeron que tenía que ver algo con la cordillera, viuda, con el río Chillón, con Canta, con Obrajío. Vámonos a ese lugar y hicimos un campamento muy bonito de dos días. ¿Y qué logramos? Que el estudiante primero conociera a un pueblo, se relacionara con la comunidad. Empezaron a investigar y saber que la gente, muchos de los pobladores, sabían mucha historia de su distrito, de su localidad. Conocían varias culturas. Es más, por ahí, un heladero, recuerdo que sabía de los Koyi. Cuando ellos hacían sus salidas de campo, sus entrevistas en comas, nadie sabía nada de los Koyi. Imagínense. Entonces, fue de verdad una salida que nos enriqueció mucho. Me di cuenta que los chicos estaban haciendo o marcando historia en ese momento. Los papás se sorprendían porque salían con su micrófono, salían a entrevistar a los vecinos de las bodegas. Hicimos fogata, el día siguiente nos fuimos a Cantamarca. Fue un recorrido bonito, la familia disfrutó, aprendió. Y dije yo, esto tiene que tener un curso mayor. Siguiente. Y bueno, a trabajar las comisiones. Recuerden que el proyecto se construía con la práctica. Entonces dije yo, hay muchas habilidades. Sé como Raí que es muy inquieto, muy conversador, muy comunicador. Él tiene que estar en algún grupo donde pueda desarrollar esa capacidad. Un niño que habla mucho, que socializa, que esté en el grupo de los periodistas. De pronto el otro niño es muy callado, muy parco, pero es muy hábil dibujando. Que esté en el grupo de los chicos que de pronto pueden hacer trabajo de arqueología. Ahora ya no lo hago, porque en ese tiempo no me he dado cuenta que tocar objetos del patrimonio es penado. Cuando hacíamos la salida los chicos levantaban cosas y se dedicaron a limpiar. Claro, siempre con la guía de un profesional. Y así fui viendo chicos para teatro. Siguiente. Miren, ahí lo ven. Trabajos con la comunidad. Y no salen solos, salen con los papás. El trabajo de arqueología. Miren, el trabajo de impuestas. Siguiente. Entonces había muchas comisiones, había chicos que entrevistaban. El señor que está acá es el director del comercio. Ahora, nos invitaron a la propuesta de Lima Milenario. Por ahí ya el grupo, el proyecto COI se iba haciendo conocido. Siempre yo trato de que los niños no memoricen nada. Por ejemplo, hoy día ellos van a hacer algo espontáneo. No me gusta que se preparen antes. Prefiero que sea más real, algo que ellos lo sientan. Porque solo así logramos sensibilizarlos. Entonces ese día le di a los chicos y les dije, a ver, el reto. ¿Quién lo entrevista? El director del comercio. Entonces el niño dijo, yo profesor. ¿Qué preguntas le harías? Tal, tal, tal. Ya, anda, pregúntale. Yo te sigo con la cama. ¿Qué logramos después? Que nos brindara una publicación sobre la cultura local en el diario El Comercio. Creo que tres meses después. Pero en página completa un domingo. Y para nosotros es importante porque será la difusión. Y bueno, decíamos chicos que ahora muchos se desenvuelven. Vayan a difundir su patrimonio. La Radio Comercio. Porque primero hemos trabajado con lo local. Necesitamos trabajar con la comunidad. Hay que plantearles a los vecinos que cerca al lugar donde ellos viven hay un patrimonio. Trabajo con la comunidad. Entonces empezamos a tocar puertas, colegios estatales. De pronto llegó propuestas del extranjero. Apareció un maestro que trabajaba, bueno, no sé si todavía trabaja, en una escuela particular. Mira flores. Y nos plantea y nos dice, mira, nosotros realizamos un intercambio cultural con varios países. Y este año nos viene delegación de Japón. Nos gustaría que las jovencitas, las adolescentes, sepan que aquí en el Perú hay patrimonio. Pero no es el patrimonio del Machu Picchu, el patrimonio Moche, sino que sepan un patrimonio local que está en ruina, se usó en esa parte. Porque quiero que ellos se sensibilicen. Y de paso llevo a los chicos de nuestro colegio. Entonces hicimos ese intercambio. Ellos vinieron, conocieron nuestra realidad, vinieron a alimentar nuestras huacas. Fue muy bonita también la experiencia porque era con la escuela. Y bueno, entonces, cuando sale esto del proyecto, se pone, se expone, se ven resultados. El colegio que estaba en un comienzo se oponía, ¿no? Porque demandaba mucho tiempo. No lo hacíamos en las horas de clase. Eran las tardes. Era de lunes a domingo. Había domingos que tenía que irme con ciertos niños a hacer la encuesta. Había sábados que tenía que irme a perseguir a algún funcionario del ministerio. Y todavía no me conocía a nadie del ministerio. En la pasada solo denuncié. Pero en algún momento, maestro, se hizo este plan operativo. Y en este plan operativo dije, ¿qué voy a hacer? ¿Qué estrategias voy a plantear? ¿A dónde va a ir? ¿Con quién les voy a trabajar? ¿El alcance, profesores? Todo eso está ahí. Yo después se los voy a dejar, el que quiera, lleva la propuesta. Les va a servir mucho porque les puede dar ideas para que ustedes también puedan producir en su escuela. Siguiente. Y bueno, dije, ahí está la clave. Nada voy a lograr si solamente trabajo con algunos niños. En aquella época mi escuela, porque ahora ha cambiado, se ha extendido. El doctor Brech tiene muchas, tiene tres locales. Hay muchos maestros nuevos. Los maestros de nuestra época estaban muy comprometidos. Y se hizo la capacitación docente general. Es más, no solamente era docente, sino era con todo el personal. Y lo magnífico de ese tiempo, los directores estaban tan sensibilizados, porque vieron los resultados a los chicos. Empezaron a invertir y empezamos a hacer salidas con los maestros. Entonces, dijimos, el maestro primero que conozca su localidad y luego que trabaje proyectos con sus estudiantes. Entonces, la sede de Comas, donde estuvo Berto Brech, estuvimos cerca de cuatro años piloteando proyectos de este tipo. No solamente el proyecto COI, sino que nacieron muchos proyectos similares con la comunidad. Y se hizo la capacitación docente. O sea, hay que empezar primero de abajo. De nada sirve, de verdad, les digo por la práctica, hay muchas propuestas buenas del ministerio. Ya hay un DCN, ya te dicen trabajar desde quinto de primaria hasta segundo de secundaria, pero esa no es la clave. Primero, el maestro tiene que sensibilizarse. Segundo, el maestro tiene que asumir compromisos. Tercero, el maestro tiene que hacer investigación. O sea, se convierte en un investigador local. Y cuarto y último, llévalo al agua. Cuando se logre hacer eso, hay un DCN, puede trabajar puesta en valor, puede trabajar otros proyectos, turismo, etc. Les digo por la práctica porque salgo mucho y veo, en realidad, para serles sincera, puestas en valor, turismo muy sostenible y la comunidad sigue pobre. Vayan a Huaca Rajada, la comunidad no tiene agua. Y sin embargo, hay un montón de turismo. ¿Quiénes se benefician? Las empresas. Eso es la realidad, maestro. Entonces, la capacitación docente es necesaria. Siguiente. Y bueno, la capacitación docente se elaboró todo un proyecto, cómo capacitar, a qué lugares ir, qué trabajar, miren, observen, todo el local. Porque ya lo dijo hace un momento, coge. El niño puede conocer Inca, Tiahuanaco, Moche, Guarri, etc. Primero tiene que conocer su localidad. Entonces, hablamos de identidad personal, identidad local y luego ya la regional. Siguiente. Capacitación estudiantil, ven, miren los procesos, ahora trabajar con el chico. Siguiente. Y también había toda una propuesta, ¿no? ¿Qué actividades íbamos a desarrollar? ¿No? Actividades propias del aula, ¿no? Yo puedo trabajar cerámica en el aula, en el área personal social, lo puedo titular con comunicación. Puedo trabajar, este, proyectos de radio y prensa, puedo trabajar comunicación, puedo trabajar personal. Puedo, en sí, todo se articula. Y logramos que todos los maestros se metan al proyecto. Siguiente. Y bueno, ahí venía la parte, quizás, que ha hecho que esto salga a la comunidad. Siguiente. Que era el intercambio con experiencias. A buscar las escuelas, maestros. Yo escuchaba del profesor Arturo Escobar, creo que era una maestra de San Juan. Me hablaron mucho del maestro. Y cuando yo abrí su Facebook, su página, me sorprendí de todo lo que él hacía. Y prácticamente lo que hice fue una inspiración de ver su trabajo. Una inspiración porque él venía trabajando años antes en su escuela. Y también como maestro, él estaba con muchos problemas porque en el estado, algo que haces mal o no lo haces, menos, menos, ¿verdad? Y bueno, al ver eso dije, pero el mío tiene que ser auténtico, único. Porque él tiene otra realidad y la mí es otra. Entonces, porque si dejamos de ser originales y solamente el calco y la copia, vamos a ver los mismos proyectos en todos los lugares. Y lo ideal es ser original, ¿no? Y tiene que ver mucho con tus ideales también. Si uno se sensibiliza y tiene sus ideales bien puestos y sabe lo que quiere hacer, no va a cambiar. Eso también tiene que ver con el proyecto. Y miren las escuelas que empezamos a trabajar. A buscarlos, a llevar a los chicos, a ver los eventos. Teníamos que ir, ustedes saben que el infirraño es un domingo, o sea, tenía que, no trabajaba domingo, pero tenía que ir a ver cómo era el evento. Para que en algún momento nace el festicón. Siguiente. Y bueno, ahí están las instituciones con las que queríamos trabajar en un inicio. Siguiente. Y acá está. Ahí está lo que decía Coque. Yo dije, el patrimonio, ¿a quién le corresponde? Miren, empecé a cuestionar. Recuerdo, no está aquí la doctora Alba, pero a ella le cuestionaba, la fastidiaba, le mandaba correos y correos. Porque cada vez que salía con mis chicos a hacer una investigación, encontraba una huaca en problemas. Le mandaba, le mandaba fotos, le mandaba escritos. Hasta que un tiempo ya me derivó a otra área también. Porque me dijo, nosotros somos fiscalización, pero no vemos esos temas. Y en algún momento también nació el programa de defensores debido a esas experiencias con los pueblos. Y me lleva al área de arqueología de casualidad y la conozco a Blanca Alba. Ahí yo entendí lo que decía Coque hace un momento. Cada persona, incluyendo quien habla, somos servidores públicos. Nos debemos al público. Por lo tanto, la eminencia no somos nosotros. La eminencia es el público. El público es el que debe ser atendido. Él tiene que tener, se podría decir, la bienvenida cuando viene a tu ministerio, cuando viene a tu oficina. Y es todo lo contrario, ¿verdad? Las instrucciones del Estado es todo lo contrario. Son inalcanzables. Hablar con el alcalde es inalcanzable. Hablar con un subgerente es inalcanzable. No, no te escuchan. No hay un espacio para ti. Pasa con la secretaria. Le mandan correos y correos y al final nunca los ves. Entonces, me convertí en algo así como una fiscalizadora, hasta que la conozco a la señora, a la doctora Paloma Carcedo. Y ella me dice, mira, aquí en el ministerio estamos desarrollando un proyecto muy interesante que consiste en recuperar zonas arqueológicas. Pero me encanta tu propuesta. ¿Y con quiénes trabajas? En ese momento ya tenía el apoyo de la Municipalidad de Comas. Ya había logrado que la escuela nos apoye. Ya teníamos niños defensores. Todavía no con ese nombre, pero ya había niños comprometidos. Los conoce a los niños y me dice, ¿por qué no articulamos? ¿Por qué no nos sumamos? ¿Por qué cada quien hace algo diferente? Juntemos y llegamos algo juntos. Y casi cuatro meses empezamos a trabajar con la comunidad. El ministerio, la comunidad, la escuela, ya éramos un colectivo, ya salimos del colegio. Y era propicio que la comunidad empezara a sensibilizarse. Y casi todo el proyecto lo hicimos en la comunidad de La Alborada, que queda en Comas. Donde ya la población se ha sensibilizado. Siguiente. Y bueno, como colegio, las actividades, salidas de campo. Pásalo, por favor. Los lugares que empezamos a visitar. Este ha sido el inicio quizás de toda la problemática y de todo lo que en algún momento vi. Cuando vi que en la fortaleza de Coyique la gente vivía, dormía, hacía de todo menos investigar. La huaquería, que fue el primer video que sacamos como escuela. Fue la primera notificación ante el diario de comercio. La foto que está allá fue la primera vez que empezamos a buscar medios de difusión siguiente. Y después de eso vino otras cosas. Trabajo con la escuela, la articulación. Puedes ir pasando las imágenes. Miren todo lo que se siente. Ahí está la comunidad. Porque eso es lo que tenemos que lograr los maestros. Los proyectos que hagamos, el trabajo que toquemos, cuando toquemos patrimonio, no puede quedar en el aula. La comunidad se tiene que incluir. A ver, algunas actividades que se han hecho. Algo más es por ahí. Y bueno, al final lo que hemos logrado es el reconocimiento. Pero ha demandado, hablamos del 2008, más o menos la acreditación como colegio y grupo a la vez. Lo hemos obtenido en el 2014, hace poco. ¿Por qué? Porque el Ministerio evalúa toda la trayectoria de su trabajo. Como escuela, porque sigo en Alberto Albrecht, y como integrante de un colectivo que también trabajamos con la comunidad. Entonces es un doble trabajo. Entonces esa acreditación o ese reconocimiento no viene solo, viene con muchas cosas por hacer. Y la otra foto que está ahí, es lo que se logró. Quizás todos dirán, wow, ¿cómo hacía maestra para salir? Sus pasajes, su comida, su refrigerio. Quizás no visitar a tal arqueólogo, porque acá hemos venido un montón de veces. Ustedes saben que para venir acá es un gasto también. Para investigar, para papeles, etcétera, etcétera. Sin dinero. Sin dinero. El colegio nunca tuvo un presupuesto para ese proyecto porque era un proyecto de ciclo. Quienes financiaban eran los mismos papás. Su vestuario, porque ya lo van a ver en un video, sus alimentos, sus pasajes, los volantes, absolutamente todo salía de los padres. ¿Y por qué lo hicieron? Porque se dieron cuenta que sus chicos empezaron a desarrollarse. ¿En qué? Mejor expresión oral, dominio escénico. Chicos que empezaron a conocer otros personajes, empezaron a ser protagonistas. Y un padre de familia, cuando ve eso, cuando ve esos resultados, que el estudiante sea niño o adolescente, va cambiando de actitud. Entonces el papá dice, si vale la pena, voy a ayudar, voy a acompañar, voy a invertir. El papá decía, ¿qué le falta? Señor, agua, ya, yo llevo tres botellas de agua. El otro, ¿qué le falta? Separatos, ya, yo les voy a mandar cinco millares, etc, etc. Todo era así financiado. El colegio no invirtió nada. Cuando se dio cuenta que esto era bueno, ahí decide crear un proyecto que le llamamos el programa Defensores. Y es ahí cuando nos hemos articulado con el Ministerio de Cultura hasta la fecha. Entonces, para que se den cuenta, y es un colegio particular, para que se den cuenta que hay proyectos que no necesitan inversión. Cuando lo hemos llevado a la comunidad, esa es otra historia, porque ahí la comunidad te apoya. El Ministerio te ayuda, municipios y todo, pero nadie te da una partida económica, porque estamos hablando de una actividad que tiene que ver más con compromiso. Ahora, maestras y maestros, felizmente nosotros lo que hagamos nos van a pagar, ¿verdad?, en las horas de clase. Así que no tenemos ningún problema. ¿Sí o no? Pero si hacemos algo extra, eso ya viene por voluntad nuestra. Lo hacemos por vocación. ¿Por qué nos transformamos? Y esa transformación se logró porque siendo colectivo, concursamos a nivel nacional y logramos llevar la propuesta del patrimonio de Comas a Europa. Nos fuimos a España. Y logramos llevar a dos estudiantes del distrito de Comas. Esos son los resultados, quizás, de todo este trabajo. Bueno, acá están algunas conclusiones de lo que se fue logrando. ¿Sí? Sí, ¿ya? Y antes de pasar este video, porque los niños, yo quiero que ellos participen, es un resumen, en realidad, de lo que se ha hecho. No he descubierto la pólvora porque, así como dijo Coque, quien habla y muchos maestros vienen impulsando estas propuestas. Nos hemos encontrado en el camino. Y no solamente con docentes, quizás más con personas que no están, un ratito, que no están ligadas a la escuela, ni a la historia, ni a la arqueología. Más bien, son personas de la comunidad, vecinos, son historiadores, algunos son, inclusive, periodistas, como acá Sonia, que les apasiona la historia. Y no solamente la historia, sino que quieren transformar. Se sensibilizan y se convierten en comunicadores del patrimonio. Y nuestros chicos van a mostrar esa comunicación antes que pase el video. Ellos van a mostrar un poco qué pasó y por qué se hizo el proyecto debido a un problema que se presentaba en la comunidad. Adelante, chicos. Gracias. Gracias.